Suerte quizás, sintiéndome suerte al caer Aquí donde el sol abraza mis pies Ese rompecabezas que colectivamente armamos con tu historia y tratando de recordar las sentidas y emotivas palabras de tu abuela Estela cuando te convocaba y te esperaba y te escribía las cartas y decía esto que no ibas a entender de dónde venía el jazz y la ópera Mirate vos Entre todas las respuestas que aparecieron, muchas Esa era una, porque había una cosa que me preguntaban Che, ¿y vos en la música de dónde? Porque no había en la familia nadie Entonces yo me forzaba en buscar respuestas, en tratar de encontrar y a mí no pasaba nada Eran todas mentiras, no eran mentiras pero eran como construcciones que yo me hacía para tratar de responder esa pregunta Cuando supe que mi papá era baterista, que mi abuelo había sido saxofonista de la banda YPF Cuando supe que el abuelo Guido era un melómano que le gustaba más o menos la misma música que me terminó gustando a mí La verdad que, bueno, que hay en la familia Tajuano que es músico Hay otros músicos más, todos son muy aficionados Eso me hizo sentir muy feliz Como que dije, ah mirá, de ahí venía Y pude finalmente entablar esa respuesta Virtudes del viento que agita las alas Y espanta las horas Y espanta las horas Con un vendaval Apoya su gesto en arroyos gastados Volviendo a su cauce al santo que implora Que ahuyente los males con la paloma Rodeando mil veces el mismo escenario Que mata el cuchillo del justo morir De pobre no sabe que corta sus alas No dejan al vuelo Que quiere volar Entiende su peso que gira las aspas Y riega con sangre De blanca pelambre Las vedas que el santo de tierra le implora Islando los sueños que el alma perdona Cruzando los días que vale vivir Cantando para no morir Cantando para no morir Llorando porque sirve El cielo son dos lágrimas Cantando para no morir Llorando porque sirve El cielo son dos lágrimas Cantando para no morir Llorando porque sirve El cielo son dos lágrimas Oh 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 En tu corazón maestra Y crecen abecedarios En tu corazón maestra Yo sé los sueños que sueñas Rosarito Vera Tu vocación pidió una ronda De blancos delantales Frente al misterio del pizarrón Pidió una ronda de blancos delantales Frente al misterio del pizarrón Tu oficio Que lindo oficio Magia del pueblo en las aulas Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Palotes, sumas y restas Tus armas son maestritas Ganando mansas batallas Ganándolas día a día Ganando mansas batallas Ganándolas día a día Yo sé los sueños que sueñas Rosarito Vera Tu vocación pidió una ronda De blancos delantales Frente al misterio del pizarrón Pidió una ronda de blancos delantales Frente al misterio del pizarrón Cuando me invita Ignacio A participar con él Se tejieron varias ideas Varios modos de hacerlo Y en este caso puntual Trabajé con Con una serie de bolsas de cal Y cemento vacías Ubicándolas en un montículo Cerca del escenario Que también Desde ese lugar Trato de poner En tensión Por decirlo de algún modo La parte De nuestro paisaje La parte De nuestras Industrias En algún punto Eso está fusionado Por momentos Por momentos está en tensión Y bueno Para mí los materiales Tienen voz propia Y desde ese lugar Creo que Yo tengo fe En eso En que los materiales Tienen voz propia Y desde el modo De ubicarlo Desde un modo De conversar Con esos materiales Y poder Darles una forma Una visibilidad Una visibilidad Estos materiales Yo tengo fe De que esos materiales Se conectan Con el otro Y desde ahí Se pueden tejer Diversos diálogos Por suerte quizás Sintiéndome suerte El caer Aquí donde el sol Abraza mis pies Con fuegos De fuegos De antes que yo Quizás el mayor De todo dolor Me vuelva mejor Después de morir Bailo como el aire Muero como el sol Cual si fuera Un maleficio Cuelga tus pendientes En el cielo azul Solo eso es lo que puede Por suerte quizás Sintiendo de suerte Volva Aquí que fui luz Y sombra seré Ser antes del fuego De otro que yo Quizás solo ver El tiempo pasar Consista en tentar La suerte torcer Con velos de gracia Imposible de ver Cada vez que alzó La tormenta Ensayo las plegarias Para el sol Con velos de gracia Con velos de gracia La suerte torcer Con velos de gracia Con velas de gracia Ensayo las plegarias Gracias.